¡Paredes! ¿Y? ¿Encontraron algo? ¡Siga buscando, carajo! Ahora vos y yo vamos a hablar. ¿Qué pasa, Regina? ¿Qué hiciste con mi hijo? Escuché tu conversación con Octavio. Escuchaste, pero escuchaste mal, Regina. No soy idiota, Vicente. Hablá, Vicente, o te mato. Hablá, Vicente, o te mato. No busques cosas donde no las hay. ¡Vos sabés que sí las hay! No lo mataste, ¿verdad? No, no lo maté. No pude hacerlo, no. ¿Qué hiciste con él? Lo di, Regina, lo di. ¿A quién, Vicente? A una pareja de golondrinas que se iba del pueblo. Ni siquiera sé su nombre. Nunca más los volví a ver. Desaparecieron. ¡Comisario Roca! Comisario, hay novedades. Lograron rastrear el teléfono de Mercedes Leiva.